Los jóvenes de Sonora son guiados por sus profesores y las autoridades para realizar acciones que benefician a la comunidad y al medio ambiente a manera de fomentar los valores universales. Nosotros somos de Plantel Cobas San Luis y estamos haciendo esta actividad porque es un proyecto para ayudar a la comunidad, aparte de que vinimos a regalarle comida a las personas no necesitadas se podría decir, también vinimos a ayudar a limpiar el parque para tener mejor medio ambiente, este es un proyecto de ética y valores. Así en San Luis Río Colorado y otros municipios, los jóvenes estuvieron en varios escenarios públicos para realizar labores comunitarias durante las últimas semanas. Por otra parte, en Hermosillo se organizó un convivio entre estudiantes de la primaria Enrique Repsamen y personas de la tercera edad del Centro de Desarrollo para los Adultos Mayores. El objetivo es que exista una relación generacional entre ambos grupos de edad, que platiquen, intercambien experiencias, que los adultos mayores transmitan consejos y a su vez, los niños aprendan de ellos. Esta dinámica se ha realizado en otros municipios como Cajeme y Agua Prieta, con lo que se busca que los menores se conviertan en promotores de las garantías de las personas de la tercera edad. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.